20-20 Las elas, la luz, la luz, la luz Bebe de mi petaca y te cabe a la cara Tiroteo cubata, tiki-taka Insala, bachas en la cancha Cedes a tres pavos, borras a cuatro Bebe de mi petaca y te cabe a la cara Tiroteo cubata, tiki-taka Insala, bachas en la cancha Cedes a tres pavos, borras a cuatro patas Paso a paso, dejando huella en el cemento Rappando lento porque viva doble tempo Dentro de mi pecho solo siento frío invierno Como un témpano de hielo Tú no sigues ni el compás y te crees hóngora Falanjista, guionista de Gopola Recitando prosa, esto es oro persa Tú muérdete la lengua y asiente con la cabeza Elegancia en chándal, mira que percha Tú eres cojo como Karen Bale por la derecha Muy cachas y tu jeba muchas tetas Y me enfado, levanto las piedras como vegeta Comiendo anfeta, bebiendo cubata Hablando del maja barata, parece una secta Aquí ni bandas callejeras ni mierdas El que te saluda te la clava con la izquierda Bebé de mi petaca y te cambia la cara Tiroteo cubata, tiki-taka Insan la pachas en la cancha Cedes a tres pavos, dos rasas, cuatro patas Bebé de mi petaca y te cambia la cara Tiroteo cubata, tiki-taka Insan la pachas en la cancha Cedes a tres pavos, dos rasas, cuatro patas Alimo, aquí tus barras son pan duro Saqué la espada de la piedra, no fue Arturo A base de tropezar con ella y darme contra el muro Vivo con cota de malla y sin mella mi escudo Follow me como a Moisés Estamos aquí, nos ves con cara de walking death A mí el speed me quita el estrés Así que imagínate lo que he de hacer para sentir placer Desde cadetes sobre renglones No cagues donde comes, no robes al pobre Aprendimos a valorar en doble el cobre A llenarnos la nevera cuando teníamos hambre Hombre, no te jode Yo fallando a mi miss y purgándome Lo que las palabras no pueden decir El alma lo transmite Dame Jagger y medio chicken Y pongo a dar palmas al manco Hasta que le salgan brazos y cante flamenco Chicos traviesos Cumpliendo sus sueños Escribiendo temazos Toma dos tazas, dame tres tortazos No me molesten en mi hora del rezo Preparando el atrecho pa' cuando aterrizo Wisdom 258 Maniprimu